¡Ua ja ja! ¡Voy a destruir este planeta! ¡No, zombie, no lo hagas! ¡Que sí! ¡Ua ja ja! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Pero caballo! ¡Sé más rápido! ¡No sé! Como estáis muy pesados, pesas 500 kilos. Por eso estáis gordos. ¿Para qué estoy? Flaco. Ah, ok. ¡Ua ja ja! ¡No esperas! ¡Ya sé qué hacer! ¡Punch! ¿Qué te pasa, loco? No voy a dejar que destruyas Nueva York. ¡Nueva York! ¡Lo quiero destruir! ¡Es el peor! ¡Es genial, Nueva York! ¡Pumbis! ¡Ah, no, no, no! ¡Au ja ja ja! ¿Por qué pasó esto? ¡Es hora que tú mueras! ¡No! ¡Pumbis! ¡Ah, me quebré un hueso! ¡Au ja ja! ¡Au! ¡Pumbis! ¡Au! ¡Casi me quebré una costilla! ¡Ok, se acabó el tiempo! ¡Todo el mundo fuera! ¡Biam! Espera. ¿Por qué se fueron? ¿Eh? ¡Oh, oh! ¡Psss! ¡Ay, es el peor día de mi vida! ¡Bajúr! ¡granda! ¡Ay, es el peor día de mi vida! ¡Gracias!